Primero que nada el compromiso real del gobierno en la lucha contra todo tipo de delincuencia se está demostrando ahora con una inversión de 100 millones de dólares que va a extenderse en los próximos años. Este fue un primer lote del que recibimos de Itaipú, son 250 patrulleras, 100 motos para lince y estas patrulleras cuentan con radiocomunicación nueva, tienen dos años seguro, dos años de mantenimiento y ya tienen su cupo de combustible asignado. Esta es una primera fase de la entrega, en diciembre va a haber otra fase de entrega y en los próximos años vamos a seguir recibiendo más unidades de patrulla y motociclistas. Dice el ministro, usted decía que esta es la primera entrega y que va a haber un segundo lote. Va a haber un segundo lote en diciembre y está proyectado en los próximos años incorporar más patrulleras. ¿De cuántas patrulleras hablamos? En el segundo lote va a ser otras 250 patrulleras. Ahora fueron 250, ahora vamos a recibir otras 250 y la distribución de estas está a cargo de la policía. La policía evalúa, hace su análisis reconforme al mapa del delito, a la densidad poblacional y ahí decide a dónde designar estas patrulleras. Por más que estas patrulleras administrativamente están asignadas en algunas comisarías, estas patrulleras están ahora al servicio de todo el departamento. ¿Una inversión de 100 millones de dólares? En los próximos tres años de Itaipú para la policía paraguaya. ¿En total estamos hablando de cuántas patrulleras a nivel país? Y en este año tenemos en cuenta unas 500 patrulleras. Para los próximos años están previstas otras 300 patrulleras en los próximos años. Bueno, y aparte de estos chalecos, mediciones, estamos en la parte de los distintos. Sí, está previsto la incorporación, la adquisición de cuando menos 10.000 chalecos, 10.000 armas cortas para los policías de prevención, hay armas largas para las fuerzas especiales, tecnología también se va a incorporar. Todo esto es inversión que lleva, está proyectado en tres años dar el cumplimiento a estos procesos. Comisario, con relación al plantel, ¿cuántos policías hoy en día es del Paraguay? Y esto tiene un crecimiento nacional. Exactamente. La policía paraguaya tiene en promedio 28.000 efectivos distribuidos en todo el país. 28.000. En este momento se están formando, en 10 centros de formación, se están formando alrededor de 4.500 jóvenes que esperamos que egresen en diciembre. Que estos, con el lote de 250 patrulleras de diciembre, van a salir a egresar otros 4.000 policías que van a ser distribuidos en todas las comisarías del país. Vemos también que hay gente que de claspería incursiona en esta cadera policial. Hay muchas policías femeninas. Exactamente. La policía es una de las primeras, digamos, instituciones que en su momento abrió las puertas a las mujeres, ¿verdad? En la academia policía, ahora también en la escuela de suboficiales. Pero ellas están ocupando los mismos, cumplen las mismas tareas. Se desempeña igual que los masculinos. No hay diferencia en la formación y no hay diferencia en la tarea que cumplen. A modo de negociar por un corto tiempo, ¿qué llegó a ser director de policía de La Bombaía? En el 2018 vine acá, estuve un mes aproximadamente y luego hubo cambio en la administración de la policía y fue promovido a director general.